Sí, Renzo, un hecho, como decías, que en realidad también conmocionó a la provincia cuando se enteró. Todas las personas se enteraron de este hecho, comenzaron a publicar y a comentar acerca de esta situación realmente, como decías, que se suma un dolor, un dolor por haber perdido un hijo para Rosa, que está aquí con nosotros y que nos va a contar cómo fue recibir esto que, no sé, yo no me imagino realmente un cartón para poner a su hijo ahí. Sí. Bueno, yo soy la madre de Cristian. Estoy muy ofendida con lo que hiciera el gobierno, porque no solo al no tener cobertura para comprar un cajón, en ese momento nadie se imaginaba lo que iba a ser mi hijo, porque estaba en un estado depresivo, porque antes que él llegó a su domicilio fue asaltado, robado por una pertenencia, pero la pertenencia no tiene valor, porque la vida de él era más importante que otra cosa. Lo hicieron que haga eso que hizo, que se hurcó. Pero yo más hablo acá por Canal 8 para decir por la injusticia que mandó el gobierno, que mandó un caja de cartón, porque nosotros nos imaginábamos en ese momento que ellos iban a mandar eso. Nosotros queríamos un cajón para mi hijo dignamente, como cualquier persona va al cementerio a sepultarlo. ¿Cuál es la explicación que le dieron cuando llegó? Y usted se quejó, obviamente. Mire, yo no estaba en el momento cuando lo sacaron al cuerpo de mi hijo de acá. Yo estaba en el cementerio, esperando hacer unos papeles para la tierra, para la sepultura de mi hijo. Lo único que yo me quedé admirada cuando lo sacaron a la furgoneta y hasta el mismo cementerio se vio indignado con lo que hicieron, porque esa era una burla para él y para toda la familia, que encontraran una caja de cartón al abrir la furgoneta que venía él. Lo sacaron y los mismos muchachos de la empresa de ahí, hay disculpes, que estaban por el cementerio, estaba en el cementerio, le dijeron que ni un animal se lo puede traer en esa forma que ellos traen el cuerpo de él. Le dijeron que era ecológico, ¿no? Sí, me dijeron que era ecológico, pero lamentable nada que era ecológico, no sé si era para esa quemación que le hacen al cuerpo. Pero esta cosa que trajeron, porque otra cosa no se lo puede llamar, era una pura caja. ¿Rosa? Era caja de adentro y de afuera. Sí, Rosa, sí, buen día. Y después de todo que se conoció este hecho espantoso en las redes sociales que la gente se indignó, ¿se volvieron a comunicar del gobierno con usted? Sí, vinieron, vinieron a la empresa de nuevo que lo llevo. Sí. No, 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 en ningún momento, nadie se ha arrimado a decirme nada. Lo único que vino la empresa que lo llevó a él para el cementerio, que, ¿cómo se llama mamá? La Nueva. La Nueva, y esa se arrimó diciéndome que quería llevarme al cementerio, que le traía otra taúl para mi hijo. Pero lamentablemente mi hijo ya estaba enterrado. Claro. ¿Para qué necesitaba? Que había pasado ya desde sábado y domingo, dos días más, y recién aparece con el cajón. Esa es una burla para él. Y bueno, no le digo si ya está enterrado él. Bueno, el cajón lo han traído, todo dice que la empresa, eso es lo que mandó la empresa, que ellos no tienen la culpa, que es bienestar social, que esto, que te otro, pero se patearon. Rosa, la empresa le dice que es bienestar social el que tenía que haber mandado el otro cajón. Bien, bien, perfecto. Sí. Rosa, ¿y usted cree que su hijo estaba deprimido solamente por este hecho muy frecuente que esto ocurra aquí en la costanera? Y para mí era lo que se ha deprimido él, porque no era un chico malo. Él sabía trabajar antes en el mercado del norte, sino él ha tenido un accidente, lamentablemente quedó corto de pierna y cojeaba. Y él lo dejaron así, le han quitado las cosas al saber que él no se podía defender bien. Claro. Y quizá él ha tomado determinación al verse así como imposibilitado de esto, se quitó la vida. Porque no era un chico malo, era un chico que venía a la casa y no salía frecuentemente. ¿Cómo lo recuerda, Rosa? A él. Y lo recuerdo muy, un chico alegre, con su madre. Él era el único sostenido mío, porque él, cuando él no estaba así, trabajaba, me ayudaba con lo poco que tenía. Ahora yo he quedado con mi hija sola, porque tengo una hija descapacitada. Y eso es lo único que compañía mía. Pero mi hijo nunca me lo van a devolver. Pero yo hablo para que ellos no hagan lo que me hicieron a mí, porque ellos hacían una burla, mandó una caja de cartón. Yo le estoy diciendo, porque hay mucha gente aquí en la costanera, que somos pobres. Como ellos decían, que nosotros no podíamos comprar un cajón. Pero ¿cómo saben ellos que no podemos comprar un cajón? Aquí salía 20 mil pesos. Pero ellos nunca nos dijeron que nosotros teníamos que a uno 20 mil pesos pude comprar el cajón para él. Y bueno, y así pasa. ¿Y entre los vecinos han juntado plata, 10 mil pesos, para poder pagar la parcela en el cementerio? No, entre sí, entre los vecinos, más la tierra que yo debía de mi esposo para poderla enterrar a él ahí. Juntábamos plata, sí, para la tierra y para el cajón. Lo hemos juntado entre nosotros, porque pagamos un pequeño porcentaje que nos dijeron en el cementerio, porque justo habíamos un cajón y nos vendieron el cajón. Finalmente pudieron ponerlo en un cajón, entonces digno. Digno de ser para él un cajón que nos ofrecieron en el cementerio. Porque el muchacho al verme cómo estaba yo y al ver cómo se han burlado mandando eso, el chico me ha ofrecido el cajoncito para él. Bueno, quizá no sea un consuelo completo, ¿no, Renzo? Pero por lo menos ha podido enterrar a su hijo. Con la buena voluntad de la gente del cementerio, sí. Bueno, la vemos acompañada con su hija, ¿no? Yo le doy gracias a todo, gracias. Sí. Bueno. Bueno, gracias, Rosa, a usted. Bueno, Renzo. Por venir al móvil, sí. Bueno, un momento triste realmente. Así es, hace bien. ¿Qué es eso? Vamos a aprovechar eso también, ¿no? Para que no se vuelva a repetir. Luciana, ¿qué necesita Rosa? Sí. Aprovechemos eso, dice Marcelo. A ver, ¿qué necesita Rosa? Sí. ¿Qué pasa? Que le quiero decir que ellos a la empresa también, cuando nos mandaron al cajón, decían que era de defensa civil y que no había más cajón que ese. Ajá. Y entonces mi hijo se abeló el domingo, hasta el domingo, a la tarde. ¿El sábado o hasta el domingo? El sábado hasta el domingo, hasta las 3 de la tarde que lo llevaron de acá. Y lo dejaron en el depósito, se abeló en la cama. Porque a él nunca le han velado ni nada. Él hasta en la cama. Y de ahí de la cama lo han levantado como perro, lo han llevado. Y de ahí de ahí, allá, con la... Los peritos, los peritos, los peritos, los peritos. Rosa, aprovechemos ahora la cámara y vos decías que era tu sostén económico. ¿Qué estarías necesitando? Para que a ver la gente que está del otro lado podamos colaborar. Bueno, yo soy una persona humilde. Yo tengo una pensión, pero la pensión mía no me encaja para nada. Y yo tengo mi casa al medio terminar. No tengo nada, digamos, mueble ni nada. Y yo con lo que ustedes puedan ayudarme, yo no necesito riqueza. Bien. Sino algo como para poder vivir dignamente. Dale, bueno. ¿Podemos dejar un número, Renzo? A ver si... Sí. Un número de teléfono. Dale. Jennifer, ahí, ¿podemos dejar tu número? Que ella es hija de Rosa, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu número? 381... Ay, yo no me acuerdo. Ay, no sé. Yo lo voy a... Lo vamos a mandar, lo vamos a poner en el... Dale, y antes que termine el programa lo pasamos. Que parece así mejor que de ahí escrito. Claro. Perfecto. Lo pasamos. Ahí está. Y lo vamos a poner en redes sociales también. Emilia tiene una pregunta. Bueno, perfecto. Luciana, antes de cerrar el móvil. Sí, sí, Emilia. Va a hacer una pregunta desde el piso. Rosa, buenos días. Bueno, mis condolencias a toda tu familia, vos, por esta gran pérdida. Pero la pregunta como para cerrar también esta entrevista, ¿qué le pedirías al Estado por este hecho? No resarcitorio porque sabemos que no va a solventar esta pérdida y este gesto que ha ocasionado tanto dolor. Pero, ¿qué reclamarías o qué pedirías o qué gesto esperarías por parte del Estado? Y que, bueno, por lo menos que el gesto de ellos se habría que haber venido y decirme que disculpen por lo que mandaron o algo. Pero para que no le pase a otra familia también lo que hicieron conmigo. Claro, de que hablabas, de que te faltaba el perdón. Perfecto. Bueno. Sí, el perdón. El perdón, Rosa. Unas disculpas. Mirá lo simple y lo tan complejo que está pidiendo. Exactamente. Bueno, Luciana, muchas gracias a Rosa y la familia por brindarnos este testimonio en este momento tan doloroso. Y esperemos que podamos ayudarla un poco. Así que nos pasás el teléfono y lo pasamos nosotros, ¿sí? Ahora mismo, ahora mismo. Gracias.